Música Aunque para que sea un secreto que vengo a la calle He sobrevivido a ese maldito que a veces me falle Una botella la pillo para verme a su perder la mente El proceso solamente está hecha para quien quiere entiende Y aunque a mis ojos me vuelvan a ver, son un retrato que yo doy mi padre Yo resistiré, yo resistiré Mientras el de mi mi sufre me quiera ver, con la cabeza donde tengo lo que Yo resistiré, yo resistiré He sobrevivido a mis energías, pero con brazos en Dios Nunca pierdo la calma porque él me prometió Si te yo resiste, saliste a una de concreto Pudo ser en su vida y mi corazón con freno Paso por pandemia, son momentos de la tierra Habló una mucha muerte, ese trabajo no lo espera Mi madre se ha casado en la salgófilo en su cuarto Y se me hizo en tu vida, el labialero por mi canto No te vuelvan a ver, son un retrato colgado en mi pared Yo resistiré, yo resistiré Yo resistiré, yo resistiré Me falo de mi, tú siempre me quedas ver Con la cabeza donde tengo lo que yo Yo resistiré, yo resistiré Yo resistiré Yo resistiré, yo resistiré Yo resistiré, yo resistiré Yo resistiré Cuando te siguen un secreto que vengo a la calle He sobrevivido gracias a mi tipo que a veces me falle Una botella, un lápiz, un baile me hace perder la leche, la leche solamente está hecha para que el quiera siente. Señoras y señores, aquí para todos ustedes, Arpe Music, Robby Sofono, el señor Luchel, sí, Atribucido por Milena, Miranda, Tigresiano, Omar, Omar Rodríguez en el barco, el barco de los del piano, nosotros somos Arpe Dios en la casa, un nuevo peón.